Maestro, ¿por qué orina aquí, en este sitio? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué orina este aquí? Me dueño rápido. ¿Pero por qué no se ubica en otro sitio? No, es que está cerrado. ¿Pero se puede ir en una moto, pues, a su casa? Sí, pero tiene que ir un rato. ¿No cree que está mal aquí en frente a la oficina de turismo orinar? ¿Algo público? Pero... Es cosa de... ¿Qué quieres que me orine en mi pantalón? Pero... Abran el baño, pues... Si no quieren que orinemos aquí, abran el baño, pues... Para ocupar ahí, pues... ¿Cómo crees que voy a pagar dos soles por ir y venir?